Ja, ja, una vez más, Jefferson de Lion, Michael Simbini, Yey, Vincent Sala, yo, suéltalo. Pa' la pista, ma, y nos arreglamos. Tú sabes que conmigo es hasta abajo, a la bocina y siente el bajo. Muévelo, 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 muévelo y nos vamos. Ella es puro fuego y candela, una llamarada que pierda. Me corre el fuego por la pena, es un volcán echando candela. Ella es puro fuego y candela, una llamarada que pierda. Me corre el fuego por la pena, es un volcán echando candela. Muévelo, 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 muévelo. Como lo pidió, vamos a dárselo. Y que sienta el ritmo. 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 Doblando la cintura. Déjalo el pelo liso. Vamos a romper el piso. Hacer lo que no hizo. Doblando la cintura. Déjalo el pelo liso. Pa' la pista, ma. Y no arreglar. Tú sabes que conmigo has hasta abajo. A la bocina y sienta el bajo. Muévelo, 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 muévelo. Y nos vamos. Ella es puro fuego y candela. Una llamarada que pierda. Me corre el fuego por la pena. Es un volcán echando candela Pueblo, muevelo 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 Dámelo Como lo pidió, vamos a dárselo Y que sienta el ritmo 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 ¡Ay! 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 Traigo de la caja y sentad calma, ¿qué salió, qué salió? Y que sienta el ritmo ¡Pablo Marli! Gracias.